Quisiera hacer un amor y a los animalitos que hayan nacido feos Hacerlos más bonitos al pobre y al podrido Le quisiera quitar su cola y su bocasa y así no llorarán Al elefante urgente le buscaré un dentista Y al infeliz musílago llevaré al oculista Al cabello montada corriendo con un médico Y un peluquero al oso que no requiere médicos Pusiera al hipocotano un plan de adelgazar Y para la jirafa comprará un buen coñal Le cambiaría al pingüino su anacrán y comprar Y el nombre a la cigarra que puede hacerle mal Le pondré a la cigüeña mejor para correr Y haría de las coparras aprendan a ir Volviera que al león le atribuya en coronas Y a la señora simia que no le diga mona Y a la señora simia que no le diga mona